qué tal amigos viene sabido que todos los deportistas con deseos de figuración y de alcanzar la gloria siempre tienen que recorrer un largo camino de sacrificios para intentar conseguir sus sueños y lograr que algún patrocinador les tienda la mano o un evento les sea favorable en sus resultados para llamar la atención de aquellos que le puedan despejar el camino al éxito nuestros corredores con grandes esfuerzos y tocando puertas lograron conseguir algunos medios económicos para tomar parte en la vuelta al gran santander a desarrollarse del 29 de julio al primero de agosto fue así como seis corredores con los aportes de la comunidad algunas firmas comerciales y empresas amantes del ciclismo lograron confirmar la asistencia al evento con todas las ilusiones y el entusiasmo en efervescencia se presentaron al punto de partida pero las cosas no siempre son como uno las desea en la primera etapa un percance mecánico derrumbó todas las ilusiones de uno de nuestros corredores que con tantos deseos y disciplina se había preparado para la competencia en veroviedo sólo había recorrido 50 kilómetros de la primera etapa de la vuelta cuando un percance mecánico tiró por el suelo todos sus planes de figurar la lucho primero que todo muy buenas tardes y agradecido con usted por estar ahí pendiente de nosotros los corredores y y pues en la etapa de barranca florida blanca tuvo un desperfecto mecánico en el kilómetro 53 en el puente de esos casos delligo actualizador de la tercera etapa de barranca de los trozos de los percance mecánico en el parque de todas las ilusiones se quedó al enfoque y se quedó en la etapa del círculo y se quedó en la bacta de comienzo en el tráfico del minuto y gracias por su atención a todos los dedos y gracias por su atención a todos los波istas los percance mecánico en el cuento del ciclismo eran las ilusiones y el azarca de la cámara salen de cocina que construyó hasta el panorra del ciclo en el cánico de desvólito de las ilusiones de todos los servicios causados me pasaron una bicicleta, no me sentía muy bien en ella y pues eso fue lo que me vino mal, me cayó mal esa pinchada y antes de pincharme iba muy mentalizado, iba muy bien en el lote y pues ya iba mentalizado a subir con el lote, a subir con el lote y pues eso fue lo que me mató la pinchada, el cambio de bicicleta, teipa ya no me sentía muy bien y pues bueno así es la vida, algunas veces toca gozar y otras veces sufrir, este deporte es de sufrir y pues vamos para adelante, vamos para adelante que vienen muchas más carreras y toca estar siempre mentalizado, motivado, que es apenas el comienzo. y seguir entrenando amigo Lucho, seguir entrenando y preparándonos de la mejor forma porque toca estar listo, uno no sabe que cuando pase el bus y uno no está listo, pues no se monta, entonces toca, toca estar preparado para lo que venga. Pues Lucho, ahorita después de la vuelta hay una clásica en el Huila, una carrera de tres días, que va a estar muy buena. Nuestro profe nos había comentado que quería ir a esa, pues vamos a ver si sean las cosas y Dios quiera que vayamos a esa carrera. En Colombia y en el mundo deben existir cientos de miles de deportistas en la misma situación de Ember Oviedo, pero lo importante es no desistir, no claudicar en los momentos de complicaciones, frustraciones y de inconvenientes, nunca te rindas, hay que seguir en la lucha, seguir intentándolo, seguir tocando puertas, que tarde o temprano llegará la hora en que acierte y alguna de ellas se abra donde la victoria, el éxito y la fama impacientes están esperando por ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.